Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Mi nombre es Denimar. Hoy es viernes, está lloviendo por acá en la Florida. Yo vivo en la Florida, para los que no sepan y son nuevos por aquí. Está cayendo un aguacero y no es de mayo, es de noviembre. Así que ya ustedes saben, mi chica. Estoy súper empapada. Voy a ver si consigo unas botas, porque las que me siguen, yo lo había dicho de una cosa que yo le pongo a la tenis para cuando está lloviendo. Cuando estoy en el carro, o sea, cuando llueve así de momento, para no mojarme los zapatos. ¿Qué pasa? De tanto que lo he usado, porque aquí en la Florida llueve, cuando dice llover, llueve. No perdona nada. So, lamentablemente... ¿Quién es esa que viene por ahí? No sé. Se me hizo un boquete en uno de los... De la madre esa. La cuestión es... Que ahora tengo que comprarme unas botas. A ver si tengo la... La suerte... La suerte... De encontrar unas. En Walmart. O sea, si tengo la suerte de encontrar unas en Walmart, que vi en online, que en la tienda las tienen. Pero una cosa es que la tenga ahí, que diga ahí que las tienes y cuando tú vayas al mismo Walmart, no están disponibles. No están. Y más ahora, que supuestamente viene el frío acá y en realidad es que no hace frío. Pero la gente son así. Yo las quiero para no mojarme los pies y otros las querrán para el supuesto frío que es aquí. Pues sí, mis chicas. Hoy es viernes, como les dije. Me llamaron para la oficina, que yo les dije que tenía que ir para la oficina. Bueno. ¿Qué les puedo contar? Fue bien. Pensé que me iba a poner por techo. Pero también, no les voy a ser, o sea, les voy a ser sincera. Yo estuve orando para llorar y decir cuanta cosa había en mi mente, oré. Me dio hasta dolor de estómago. ¿Ustedes pueden creer eso? Una mujer como yo. Y yo creo que los nervios tienen el estómago porque yo estoy en una posición de la misma que yo no puedo darme el lujo de perder el trabajo. Este, yo dependo del trabajo para pagar mis viles y todo eso. Yo no tengo marido. Que yo me pueda quedar en mi casa, echarme aire en la popola. No. Yo tengo que, mira, pagar todos mis viles. Quisiera yo tener un marido y estar en mi casa echándome aire en la popola y haciendo videos de todo lo que da. Pero no. No puedo hacerlo, no puedo darme ese lujo. Entonces yo estaba diciendo, Dios mío. Y aunque lo tuviera, no creo que estuviera en mi casa echándome aire en la popola. Porque a mí me gusta tener mi dinero y no estar dependiendo de que ningún pendejo me está manteniendo y que me está diciendo que tengo que gastar y que no tengo que gastar. Lamentablemente no. A mí me gusta gastar mi dinero y no depender de nadie. Entonces, y mi compañera decía que ya estaba orando para que, para que Dios me pusiera un tape en la boca y yo no me agitaran ni nada de eso. Ay, me vine por aquí, yo no voy para la policía, voy para Walmart. Hello. Por estar hablando con ustedes, ustedes son las culpables. Pues, ¿qué les digo? No, hablamos. Pusimos, me estaban acusando de que yo tenía una ausencia y yo cada vez que falto lo pongo en mi calendario. Porque cuando yo era supervisora en Walmart, aprendí de eso de Walmart, de que los días que yo faltaba ponerlo en mi calendario. Porque a veces podía pasar que la máquina se equivocara y la máquina se equivocara. Y me pusieron a que yo estaba ausente. So, como en Walmart tú tienes que dar tu número y todo de, de, cuando llamas, tienes que dar tu número de trabajador. Y todo se reguló. Pues, podía ser que se confundiera. Pero el ponchador no se confunde, mi amor. Pues, la señora me estaba acusando, no me estaba acusando, sino me trajo a la oficina porque yo tenía supuestamente un montón de ausencia. Y cuando ella me dijo, no, que tienes que firmar esto porque tu ausencia, tienes que parar de enfrentar. Yo la dejé que hablara. Y yo le digo, mis ausencias. Ok, déjame chequear mi calendario. Ella me dice, ¿cómo es que tu calendario? Y yo le digo, sí, porque yo anoto todos los días que yo voy a faltar. Los días que yo falto, yo los anoto. Para que así, este, cuando me tragan a la oficina, yo saber si los días de que tú me estás acusando de que yo falté, son los mismos días que yo tengo para que llame ausente. Ella me dijo, no, pero es que este, ¿cómo se llama eso? El despachador dice que tú llamaste este día. Y yo dije, no. Hay una confusión ahí con el despachador de que se cree que yo soy la que estoy haciendo tal ruta cuando yo estoy haciendo tal ruta. Porque al principio cuando yo empecé aquí, este año escolar, se supone que yo hiciera la ruta de la cual la otra persona está haciendo y como hubo ese mistake, que la señora se confundió y me dio la ruta equivocada y terminó dejándome la ruta con quien yo estoy ahora, porque me gusta y porque es lo que sea. Pues se quedó así y hubo muchas confusiones, etc. O sea, ella me dijo, no, yo le dije, sí. Y yo le digo, si usted puede, chequeé el ponchador, porque el ponchador, yo tengo que ponchar con mi número. Y si mi número está ahí de que ese día yo falté, ok, yo lo firmo. Que esos días yo falté, ok, yo lo firmo. Maybe yo me equivoqué en el calendario y no lo anoté. La cual lo dudo. Bueno, la cuestión es que cuando el chequeó, exactamente, mi ponchador, yo estuve todos esos meses, esos dos meses que ella estaba diciendo que yo falté todos esos días, yo estuve ahí. Yo le dije, ajá. Y ella me dijo, wow, disculpa, que si es esto, que si es lo otro. Yo le dije, no te preocupes, eso pasa. Y yo dije, por eso yo anoto mis días que yo falto para cuando me traigan a la oficina, yo saber qué voy a decir antes de que yo me saque por el techo. Y ella empezó a reírse. Y se me salga lo de hispana, lo de boricua. Y empecé a decir cosas que después me tenga que arrepentir. So, por esa razón, yo anoto todo eso. Y nada, mis chicas, voy a ir a Walmart. Chicas, ya. Conseguí lo que estaba buscando. Me voy a quitar estas tenis. Que las tengo enchumbadas, enchumbadas. Mojadas. Gracias de todo, de todo. Gracias a Dios. Que esta mañana. Ponerlas acá atrás. Cuando yo decidí que me iba a poner unas tenis, yo agarré a otras tenis. Yo agarré las que tenía más estas. Pero está lloviendo. So, me tuve que comprar unas botas de emergencia. En el lado de los hombres. Estas me compré. Seis, seis y medio. Me costaron cincuenta pesos. Pero, no hay otro remedio. Tengo que usar estas. Y suerte que habían seis y medio. Porque habían de las otras. Las que son para el agua. Pero. Me llegaban hasta la batata. No sé en otro lugar como se llama. Pero hasta la pantorrilla creo que es que se llama. Algo así. Y yo que soy chiquita. Y gordita. Parecía una calabaza. Metía en una. En una bota. No. Yo dije. No, 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 no. That doesn't go with me. I don't think so, baby. So, dije. Me voy a comprar estas botas. Que son más abajo. Y no me voy a ver tan chiquita. Y no me voy a ver cortita. So, ahí les doy un dato. Para mis chicas que midan 5 a 1 como yo. Son bajitas y son gorditas. Redonditas como yo. Este. No se compren unas botas que lleguen hasta arribotas. Porque van a ser. Van a parecer. Un coño carajo. Está bien que la moda. Pero. No, mi amor. Eso no es para todo el mundo. Reconózcase. Estoy tratando de. Ahí. Una mujer. Que cuando vivía en Boston. Tenía de todas estas botas. Pero. Cuando vine a la Florida. Yo dije. Yo no necesito nada de eso. Yo no necesito nada de eso. Y como yo no necesito nada de eso. Las voy a regalar. Y eso fue lo que hice. Regalé todas mis botas. Tengo que esperar que me. Se me sé que se ve. Pues sí, mi chica. No tengo hambre. Me compré. Unas papitas. Son mis preferidas. A las abrí mal. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y adicional. Me traje unas medias. Porque con estas tenis. Son finitas de aquí. Y entonces. Tengo que ponerme unas medias. Que sean finitas. Porque si no me aprietan. Siento el pie todavía mojado. Y no me gusta ponerme zapato. Con el pie húmedo. Voy a coger peste. Pues sí, mi chica. Y después tengo las botas estas. Por eso es que a mí no me gusta. No. Aquí yo no usaba botas. ¿Por qué? La calor de aquí. Te zancochan los pies. Y te cojo una peste los pies. Horrible. Me gustan las botitas. Están bonitas. Después yo vengo y las compro. ¿Verdad? Y. Y lo cojo bolsa. Meto el recibo en la caja. Y salgo como don Juan por su casa. Estoy loca de ya. Empezar a decorar mi casa. Que venga las cosas. Supuestamente hoy vienen. Los otros. A mí se me había olvidado que yo había. pedido otras cosas. Ay. Pues sí. Ay. Tengo calor. Dame esto. Que voy a estar mejor sin ti. Voy a manejar. Vamos regalarme este con este. Carro. Esas son las 11 y 9. Es las manché. Ay. Yo tengo estas chancletas en mi carro. Hasta cuando yo salgo del trabajo. Tengo hasta estas otras tenis. Y estamos ahí con. Con la sombrilla. La campana es otro lado. Tengo que tener cuidado con estas. Botas. Porque como que resbalan. Ya. Como son nuevas. De pálamo. Va a estar lloviendo todo el día. Y ya se está inundando las calles aquí. Yo vi unas en líneas. En. En un Walmart. Que yo me las voy a comprar. Claro que sí. A 20 dólares. Me las voy a comprar. Sí o sí. Para cuando llueve. Para tenerlas aquí en carro. Yo tengo unas en casa. Pero me aprietan. Pues si mis chicas. Cuéntenme. Cómo han hecho. Qué han pasado. Se están preparando para el pavo. Para el día de acción de gracia. Yo todavía. Yo voy a hacer el jamón. A mí no me gusta el pavo. En el trabajo van. Dique a llevar unos platos de. No sé. Uno tiene que pagar. 12 dólares. Para un plato. Que trae. Pavo. No sé. Ensalada creo que. Ensalada de papa. No sé. Porque a mí el pavo no me gusta. Y yo dije. Bueno. Por ese día. Comeré en public. Porque. Yo no voy a gastar. 12 dólares en algo. También no me gusta. Negativo. Vamos a ver qué pasa. Ya me pago esto. Pues como le iba diciendo. Yo voy a hacer el jamón con piña. No sé con qué más. Este. Este. No se van a inventar. Eh. Me las inventaré. Me las inventaré. bien. Ay. Ay. Pues sí. Mi chica. No sé con qué las vaya a hacer. De verdad que no. No tengo ni la menor idea. Uno de mis hijos quiere arroz. El otro quiere. ¿Qué fue lo que dijo que quería? No me acuerdo. El mayor que come todo con arroz. No sé si hacer este es mejor. Un arroz. Un pernil. Y una ensala de papas. O de codito. O jamón con codito. Un pernil. Y ahora dos. No sé. Vamos a ver qué pasó. Este. Me pidieron un video. De qué es lo que yo hago con mi pelo. Qué es lo que yo uso. Qué producto uso para mi pelo. Cosas bien baratas. Nada del otro mundo. Lo único es. Saber cómo distribuirse en el pelo. Para que le quede brilloso. Como a mí. Y. Otra cosa. Este. ¿Cómo se llama? Eso. Saber cómo distribuirse en el pelo. Para que. A mí. Este. Estos rizos me duran hasta el otro día. Y ustedes lo han visto. Que yo he tenido mi pelo así rizo. Al otro día. Como si yo. Me lo hubiera acabado de hacer ese mismo día. Y no. Es un rizo que me lo había hecho un día anterior. Tengo un errado aquí. Pues sí mi chica. Lo tengo largo. Por aquí. Quisiera que el rizo me quedara exactamente ahí. Y ya. Entonces ya lo tendría más largo. Debajo del seno. Y el rizado me quedaría ahí. Se me está cayendo el pelo. Que con ese pelo puedo hacer una peluca. Y es por el estrés. Se me cae más. Cuando tengo mucho estrés. Vamos a ver qué pasa. Allí está para. Para ser muchachitos. Quieren ver. Miren cómo está el día. No se puede ver. Está nublado. Y llovinando. Miren el cielo. Cómo está gris. Tengo este. Tengo una cara de comer un arroz con calamares. Unas bicholitas rojas con patitas. Y una ensalada. Unos tostones al lado. Amarillo. Qué rico. Rico, rico, rico. Hola, chicas. ¿Cómo están? Todavía es viernes. Estoy, este. Decidí prender la cámara. Para grabar. Un poquito. Porque hoy no grabé mucho. Durante el día. Grabé solo un poco. Estaba tomando café. Y tengo. Hoy me puse maquillaje. Mira cómo tengo los ojos. Parezco mapache. Pero. Me bañé. Y no me lo. No me limpie la cara. Es un viernes. Bueno. Todos los viernes son aburridos. Lamentablemente. Compré una máscara. Máscara. Algo así. A prueba de agua. Supuestamente. Yo veo que como quiera. Se me de esto. Se me corre el maquillaje. O sea. La más. Máscara. Se me. Se me. Barre. Como sea la cosa esa. Ay dios. Mañana voy para la fiesta. Que yo le dije. Que iba a ir. Me pinté hasta las cejas hoy. Porque este. Me la saqué mal. Creo. No sé. Creo que sí que me la saqué mal. No sé. Bueno. No hay ni bueno. Me saqué de más. Porque yo siempre. Me dejo esto aquí más grueso. Y me lo. Y me saqué de más. Ahora tengo que laverme la cara. Porque si no. Si me dejo. El de esto de esto. Aunque sea del mismo. De esto de la crema. CeraVe. Me quema el rostro. No sé si es porque me lo hago duro. Me. Me quito el de esto muy áspera yo. Yo soy áspera para todo. Tengo un reguero. Horrible. Me llegaron los. 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 Plásticos. Los contenedores. Plásticos. Creo que se llama así. Y tengo que. Cómo se llama. Empezar a guardar las cosas. Que. Está oscura aquí. Pero parece. A guardar las cosas que. Que tengo que guardar. Que ya. Este. Este. Como se llama. Que ponerlas aquí. Ahí creo. Me ven ahí. Ahí. que. Que. Déjame buscarlo. Bueno. Lo de. Lo de. Se lo de. Se lo de. No sé por qué. Lo. Lo que viene siendo. Lo de. Removedor. Me quema el rostro. Me quema el rostro. Me voy a estar escuchando música. Si oye. En el rostro. Voy a tener que poner. Fondo. De música. Para. No me den copyright. El agua está fría. Si quieren verse como yo. Rejuvenecida. Si no. También. Te recomiendo. Que se limpe la cara. Con jabón. Cera. Y se pase agua fría. Para que no. Se le arrugue el rostro. Ay. Chicas. Anuncio no pagado. Ay. Ahora se me rego peor. Ya. Usted se lava su rostro. Con agua fría. Y con el producto. CeraVin. Anuncio no pagado. Quiero comprarme un. Con una esponjita. Que te da masaje en la cara. Parame. Me mueve. Parame. Este. Me da el de los ojos. Uff. Uff. Ay Dios. No veo casi. Pero creo que ya. Pues si mi chica. Tengo un reguero. Tengo ganas de recogerlo. Pero la misma me como que no. No quiero hacer nada. No quiero descansar. Se supone que yo estuviera ya durmiendo. Me estaba quedando dormida. Cuando. Me. Me di cuenta de que. Cuando me rasqué el ojo. De que. Uff. Me estaba este. Regando todo el. La máscara. O como se llama eso. Pues nada. Mi chica. Ya me limpié la cara. Tengo que. Otra vez pasármelo. Esto. Eso es aquí. La veo. Muchísimas gracias. Por siempre estar aquí. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Mañana es sábado. Gracias a Dios. Hoy es viernes. Yes. 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 Hoy es viernes. Mañana es sábado. Domingo. Estoy loca ya. Que llega la semana. Es un pavo. Vamos a tener libre para no. Para nada. Porque esta semana se va a ir. Rápido. Yes. Pero. Nada. Mi chica. Las veo. Puedes hacer mucho. Gracias. No se olviden. Darle likes. Comentar. Y ver. Los videos. Hasta el final. Me deje jabón. Ahora mañana me levanto. Con cosas blancas. En la cara. Que van a parecer otra cosa. Y en realidad. Es jabón. Este. Pues si. Vean los videos. Hasta el final. Comenten. Dele likes. Y por favor. Este. Compartan mi video. Suscriban a su familia. A sus niñas. A sus abuelos. A todo el mundo. Para que seamos más. Y este canal. Siga creciendo. Las veo. Cuídense mucho. Bye. Bye.